La sesión durante esta jornada, porque una vez concluye ese paso, que es muy importante, se inicia las cinco horas de debate para aprobar o rechazar el reglamento y la resolución de convocatoria a las elecciones judiciales. En este momento se debate este reglamento para las próximas elecciones judiciales. Los candidatos y candidatos a maestradas y maestrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y consejeras y consejeros de la maestratura se encuentran enmarcados en la Constitución Política del Estado y el ordenamiento jurídico nacional. El proyecto de convocatoria se adecua... El diputado Renan Cabezas del MAS manifestó que cuando se requieran los dos tercios para aprobar la preselección de los postulantes, se tiene el voto de los opositores que planteará una ley especial transitoria en la Asamblea Legislativa. Hemos formulado el nombre, ahora es ley especial transitorio. La Asamblea Legislativa tiene la tarea de constituir o postular a las autoridades del órgano judicial. Entonces estamos trabajando en aquello. Vamos a presentar un proyecto de ley como salvedad, porque no podemos dejarle a la población sin servicio de justicia. La Asamblea Legislativa tiene que cumplir con sus atribuciones. Pero ustedes irían a votar entonces dos tercios, mayoría, ¿qué pasaría? Nosotros como MAS no tenemos dos tercios. No tenemos dos tercios para postular a los... Las leyes se aprueban con mayoría absoluta, 50% más uno de los presentes. Aquello es posible que suceda aquí. En tanto y cuanto la Asamblea Legislativa no sea capaz de postular a los candidatos por dos tercios. ¿Qué va a plantear esa su ley transitoria? Que se elija a magistrados interinos hasta que la Asamblea Legislativa postule a los postulantes, a los candidatos por dos tercios. El senador Erick Morón manifestó que es una idea descabellada la que plantea el MAS, que quiere designar por simple mayoría a los magistrados cuando esta es la oportunidad para que realmente se pueda tener una nueva justicia en el país. Mientras que el MAS intenta una vez más imponer el rodillo. Esto es al lado de los pelos, es totalmente descabellado. Aquí no queremos una reforma judicial para que hayan vocales, tribunos que pertenezcan a algún partido político o pertenezcan a Arce, a Evo, a Camacho o a quien sea. Aquí queremos tribunos judiciales que pertenezcan al pueblo, a la gente. Que la gente se sienta resguardada jurídicamente. ¿Quién tiene seguridad jurídica hoy en día? ¿El ciudadano la tiene? No sé. Nosotros estamos claros que no la tenemos. Yo he sido denunciado finalmente, ustedes se acuerdan, el año pasado, como parlamentario por un proceso de investigación, de fiscalización. Todos estamos a libre albedrío, sálvese quien pueda, en Bolivia. Nadie cree en este proceso judicial y mucho menos en esta reforma judicial amañada, descabellada, jalada de los pelos. El ciudadano no decide absolutamente nada en esta reforma judicial. Se propuso que los ciudadanos participen, las universidades, los altos consejos, que puedan opinar y tratar de decidir quiénes nos pueden representar. La justicia debe actuar de manera institucional, debe ser un órgano independiente del Ejecutivo. Y ahora resulta que hay legisladores que quieren hacerle el juego al Ejecutivo para tener un sistema jurídico que en los próximos cinco años tengan dependencia de algún actor político. Así no se vale. Esa no es la justicia que queremos los bolivianos. Por lo tanto, esta es una reforma judicial amañada, teledirigida. ¿Para qué? Para que el Ejecutivo de turno ponga los tribunos de su conveniencia o los magistrados de su conveniencia. Y el diputado del MAS sector, Arce, manifestó que el ministro de Justicia, Iván Lima, no está a la altura de su cargo. Por lo tanto, le pide que no meta sus narices en esos términos en cuanto a la elección de las autoridades judiciales. Yo he llegado a una conclusión después de haber escuchado varias declaraciones del ministro Lima. Primero, el ministro Lima no está a la altura de ser un ministro de una cartera tan importante como el Ministerio de la Justicia. Segundo, sus declaraciones son tan pobres, tan bajo de calidad, que se asemejan a las declaraciones de Rolando Cuellar. Es una pena que una autoridad hable de esa forma. Entonces, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Y si él dijo eso, ¿qué diga? Pues nombre y apellido. ¿A quiénes designó Evo Morales? ¿Qué diga? O sea, hay que ser honestos, serios y responsables con el país. Yo creo que ha sido un exabrupto de parte del ministro Lima de hacer esta aseveración. Les recomendamos al ministro Lima que lea y se dice muy bien cuáles son sus atribuciones como ministro de Justicia. Ministro Lima, usted no meta su cuchara al trabajo que debe hacer la Asamblea. Ministro Lima, no ensucie, no enturbie, no contamine este proceso de selección de las altas autoridades. Y esta tarde se realizó un acto de desagravio en el Ministerio de Justicia. Los ex vocales del Tribunal Supremo Electoral y Departamental han señalado que nunca hubo fraude. Porque en esa ocasión se inventó una consigna y esa consigna fue el fraude electoral. En base a esa consigna, pasadas las elecciones, se convulsiona el país y a nosotros nos capturan. Nosotros nos presentamos. Pero los representantes de ese entonces del Estado boliviano realizan diferentes actos que violan nuestros derechos. Desde los allanamientos ilegales de nuestros domicilios. Pero también las aprehensiones ilegales no hubo el proceso, no hubo notificaciones. Cada uno de las mujeres de ex autoridades, si usted habla, tiene esa amarga experiencia de haber vivido un año en la cárcel, un año con detención domiciliaria. Y hasta ahora seguimos siendo dictados. Quiero mencionar que nunca hubo el fraude. Nunca hubo. Lo que sirvió el caso es que ese informe, preliminar, sin ninguna firma, fue la causante de tanto sufrimiento, de tanto dolor. Y así hemos tenido que enfrentar toda esa cadena de violación de nuestros derechos. Joel Hernández, parte del alto comisionado de la CDH, también participó de este acto de desagravio. Y habló sobre los casos contra los ex vocales, señalando también que hubo abuso en el derecho penal en contra de estas personas que tan solo han cumplido con su trabajo. Y lo que más me impactó fue lo que muchos de ustedes me contaron de cómo su proyecto de vida quedó truncado a partir de esos hechos. No solamente el personal de ex vocales, sino también el de las familias. Ya lo decía muy bien la expresidenta del Tribunal Superior, María Eugenia Chopequiste. Las familias, muchas familias quedaron estigmatizadas. Y me preocupó mucho escuchar cómo la falta de oportunidades para rehacer su proyecto de vida, pero la manera en la que también hijas e hijos de ustedes estaban siendo también objeto de esta estigmatización. Obviamente nos preocupa mucho este estado de polarización que desafortunadamente se vive en el país y cómo ciertos actos son aprovechados en contra de personas. Y esa reunión, decía ya, me impactó. Me impactó porque lo que más pasaba por mi mente era ver el abuso del derecho penal en contra de personas que simplemente estaban haciendo su trabajo. Y que muchos de ustedes se presentaron voluntariamente a la Fiscalía porque no tenían nada que temer y porque si había alguna acción, esa acción tendría que realizarse de acuerdo al Estado de Derecho. El reconocimiento que les hace el Estado Internacional de Bolivia por el trabajo realizado. Ojalá esto sirva para darle la vuelta a la página y que finalmente todos ustedes puedan recuperar su vida, su proyecto de vida. Y también en la oportunidad del embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, manifestó que en el 2019 se publicó un informe ilegal, falso y mentiroso. Señaló que quienes se encontraban presentes refiriéndose a los seis vocales son inocentes, que no hubo fraude, sino golpe de Estado. La verdad finalmente es impuesto. Y se impuesto es la verdad que él me ha dicho y aquí en el sentido que en Bolivia jamás hubo fraude electoral. Jamás. Nunca. Ese ha sido un invento, una mentira política, una situación que ha costado una democracia a un gobierno legalmente constituido y una sociedad como la nuestra. Aquí comisionado en personas inocentes, hombres y mujeres inocentes. Que han sufrido de las injusticias más graves y que quedarán seguramente grabadas en los anales de las gravísimas felonías e injusticias que se ha cometido en corte de la democracia y en corte de la institucionalidad de nuestro país. Nuestro reconocimiento, nuestro aprecio, nuestra valoración a ustedes por su valentía, por su coraje, por no haberse declarado culpables de algo que jamás hicieron, como sabemos los han presionado en infinidad de ocasiones. Nuestro reconocimiento desde una persona que ha estado un año en la Embajada de México. Una persona que ha salvado su vida gracias al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador al estar asignado junto con otras autoridades durante 360 días al interior de una embajada sufriendo un quise en el alma y en el corazón lo que ustedes han sufrido al interior de un penal. Siete informes internacionales que nos hemos presentado en el mismo Salón de las Américas de la Organización de Estados Americanos. Un informe de la Universidad de Salamanca. Informes de universidades norteamericanas específicamente. En este momento, por la importancia, nos trasladamos en vivo hasta la Asamblea Legislativa donde continúa el debate para el reglamento de las elecciones judiciales. Nos informa y nos actualiza la información. Brian Gamboa, desde el lugar. Buenas noches, Brian. Buenas noches, Mercedes, amigos del país. Desde las dos de la tarde y media de hoy básicamente fueron convocados a sesionar acá en la Asamblea Legislativa y bueno, siguen ahora en esta noche el tratamiento del proyecto de ley de reglamento de elecciones judiciales que recordemos fue aprobado por mayoría en la comisión mixta la semana pasada. Una mayoría basista que aprobó su proyecto descartando las propuestas de las fuerzas opositoras de Creemos y Comunidad Ciudadana en este momento. Por ejemplo, está interviniendo uno de los asambleístas y tenemos entendido que son alrededor de 70 intervenciones que se va a tener, bueno, que se ha ido desarrollando a lo largo de esta jornada, ¿no? Sin embargo, este es el panorama que a esta hora de la noche se configura acá en la Asamblea Legislativa Plurinacional Mercedes. Vamos a escuchar un poco del audioambiente y de la intervención. Se ha de ver que no abusaran de sus mayorías en las comisiones patearon el tablero y por eso se fue al bombo. Por eso tuvieron que aprobar el defensor del pueblo con trampa, con engaño, con embuste, ¿no? Con, ¿cómo se dice? Con emboscada. Porque cuando la ley no les favorece y ni siquiera los sabios doctores del derecho y grandes alquimistas de la ley la pueden intentar intentar interpretar a su favor entonces recurren a la trampa, al engaño, como lo hicieron para aprobar el presupuesto. Se había rechazado el presupuesto y necesitaban dos tercios para reconsiderar. Pero se inventó aquí el presidente Jéreges de que era una... Volver a contar los votos la semana siguiente, cuando los que votaban habíamos votado la semana anterior ni siquiera estábamos presentes. Bien, Mercedes, ahí escuchamos a Miguel Roca, la asamblea de Comunidad Ciudadana, quien también está interviniendo en este tratamiento del proyecto de ley de reglamento de elecciones judiciales. Ese es el panorama a esta hora de la noche desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. Mercedes. Gracias, Brian Gamboa. Escuchamos atentamente los cuestionamientos que realizaba precisamente el diputado opositor de Comunidad Ciudadana, Miguel Roca, cuando mencionaba que se está aprobando un proyecto de reglamento que aprobó la mayoría del MAS y estas son las observaciones que se realizan ahí en el hemiciclo. Será hasta cualquier otro momento, Brian. Buenas noches.